Bienvenidos a ZonaCountryTV, el canal del rock'n'roll y la música country en Argentina. Quiero invitar a un amigo que lo encontramos, fuimos a presentar la película a un festival con mi amigo el chino Fernández que está por ahí. En Francia, en Toulouse más precisamente, y vimos a una persona que tocaba excelente la armónica, resultó ser de Tolosa, Argentina, y estaba en Toulouse. Así que lo trajimos enseguida, Paul de Pompier. ¡A la verdad! ¿Estás bien, Paul? ¡Gracias! ¡Gracias! Es el homenaje de los españoles, habla solamente francés. ¿Vos sabrían que yo soy cantor de la Roci? Ah, sí, sí, sí. ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!